Mi gobierno condena cualquier tipo de agresión hacia las y los comunicadores y periodistas, ya que su trabajo es un pilar ineludible en la construcción de ciudadanía y consolidación de nuestra democracia, expresó el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La ejecución de embargo al Congreso del Estado por negarse a pagar un laudo superior a un millón 700 mil pesos fue suspendida luego de que el representante legal del Poder Legislativo presentara el pasado 31 de mayo una solicitud de amparo. American Airlines ha catalogado al destino Morelia como uno de los 12 más importantes dentro de México. Durante el evento por la llegada del nuevo avión para el trayecto Morelia-Dallas-Morelia, el director del Aeropuerto Internacional, Francisco Gámez Vega, indicó que las 26 plazas adicionales para nuestra capital serán de primera clase y se prevén también vuelos a California. El Seguro Popular se ha convertido en una caja chica para quienes lo dirigen en lugar de buscar un incremento en el financiamiento para que los programas operen al 100%, únicamente se tienen malos manejos administrativos y el desvío de los recursos, denunció el precursor y ex coordinador del Seguro Popular durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, Héctor Hernández Llamas. El secretario general de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Fabio Mesa Alfaro, denunció que el desvío de recursos financieros continúa en la Secretaría de Salud en Michoacán. Aseguró que actualmente hay varias licuadoras pequeñas que afectan los servicios y programas de salud. Para combatir el rezago educativo, este año se destinarán en Michoacán 139 millones de pesos federales y estatales por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de los cuales 18 millones son extraordinarios, informó el director general Mauricio López Velázquez durante su gira de trabajo por la capital michoacana.